Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el diputado Luis Condigiani. Sí, señor presidente. Lo que voy a plantear es la necesidad de aprobar un proyecto de declaración de mi autoría que tiene que ver con incluir en los beneficios sociales de diferentes programas que desarrolla el Gobierno Nacional a las personas con discapacidad menores de 18 años, especialmente en lo que es la tarjeta alimentar. Ustedes saben que en esta pandemia toda la población de las personas con discapacidad han transitado y siguen transitando la misma solamente con las pensiones provinciales que son muy magras, irrisorias, desactualizadas, y también con las pensiones nacionales que también vienen con un retraso muy importante en términos de su incremento. Algunas no llegan ni a 11.000 o 12.000 pesos mensuales. Y esto no cubre las expectativas de compra de medicamentos, tratamientos ambulatorios y demás. La están pasando muy mal. Es por eso que nosotros rápidamente con este proyecto de declaración estamos proponiendo que se los incorpore en la tarjeta alimentar alimentar a las personas menores de 18 años con certificado para poderlos ayudar, que se regularice el programa de salud, incluir salud que está paralizado a nivel país, que tiene que ver con la compra de medicamentos, y que también se emplee o se actualice las pensiones provinciales y la pensión nacional para las personas con discapacidad. Lo hemos hablado al más alto nivel del Gobierno Nacional, lo he hablado personalmente con un ministro que respeto mucho, que es Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo de la Nación. Y él me ha manifestado en privado y también en el marco de la Comisión de Presupuestos por estos días la convicción de que él va a avanzar en el sentido de incorporar a las personas con discapacidad menor de 18 años en el otorgamiento de la tarjeta alimentar. Este proyecto de declaración tiene el sentido de hacer visible esta problemática, de ponerla en agenda, porque la están pasando muy mal, desde que la política no hagamos cargo, y podamos con esta declaración poder acelerar, poder encontrar las soluciones, invitar a encontrar las soluciones al Poder Ejecutivo Nacional para una pronta respuesta para este sector de la población. Ese es el sentido del proyecto y apelo a todos mis colegas para la comprensión del mismo en que podamos declarar este proyecto y aprobarlo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Frente a la solicitud de apartamiento del reglamento del diputado Luis Contigiani, se pone en consideración de este cuerpo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta rechazada la incorporación. No hay tres cuartos del cuerpo.